100.1 The Breakfast Show y habitualmente lo tenemos los lunes, pero hoy, todavía hoy, estamos en Premio Soberano. Tenemos a Jesús García de Diario del País. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos muy emocionados por el tema que vamos a tocar ahora junto a ti. Claro, Premio Soberano no puede salir de la agenda hoy, así que adelante, desglose, expiéndase. Y siento que hay gente que se despierta justo ahora para escucharte a ti. Buen día para todo el mundo, menos para el camarógrafo que dejó a Jenny White hablando con la palabra en la boca y la cortaron al final. No la dejaron terminar. A ti no te deseamos buenos días. No la dejaron terminar. Lo que pasa es que parece que eso entraba justo a las 8 y lo tiraron a la hora que... Pero hubo cortes, muchísimos cortes de gente agresiva. Pero machitazo, di machitazo mejor. Tan temprano en la mañana. Yo le dije a Cristi, cuando me dijo que ya tú estabas aquí, le dije, Jesús tiene que haber hecho un refill del veneno. Sí, sí, sí. Y ya arrancamos. Y yo te voy a ayudar. No, no, vienen son de paz. Porque cuando me dijeron, ven el miércoles para que hablemos de Soberano, yo me miré al espejo. Yo ya toqué con un outfit de plebe. Yo dije, no me voy a meter con eso. Pero yo vi a Ricky Pantaleón y yo, si él va así, es el experto. Ay, Dios. Yo creo que fue lo largo. A mí me gustó ese outfit. A mí me gustó. Se parece a mi primera lavada. Cuando yo lavé la primera vez, que mezclé toda la ropa. Hasta la mía. Yo vi a Ricky Pantaleón y dije, soy esa persona. A mí me gustó. A mí me gustó el outfit de Ricky Pantaleón, de verdad. Es que parte de su estilo. Sí. Y eso no es también como la esencia del tema de las alfombras. Llamar un poquito la atención y eso. No. No sé. Yo pregunto. Bueno, entonces le vamos a aplaudir a Michelle Buenón, que parecía un... Eso es más adelante. Adelante. Ay, Dios mío. Jesús, cuéntanos. Este niño vino fuerte. Adelante, Jesús. Estamos preparados para ti. Vamos a hablar de cosas buenas. A ver. Empezó puntual. Empezó puntual. Muy buena cosa. Un fuerte aplauso porque Juan Luis Guerra por fin se dignó a venir. Parece que hizo las paces ya. Siento que... Siento que... En película, promocionando película. Hay que dar... Bueno, pero... Hay que salir. Hay que salir. Yo pensé que poco quería ver... Creo también. No, pero yo lo entiendo porque los veranos pasados, no va a pasar vergüenza. No, no, no. Dijo perder mi tiempo. A mí me parece también que el hecho de que se estuviera transmitiendo para toda la comunidad dominicana y latina a través de Univision, pues le daba un cierto peso para el que no solamente podía ser tal vez un poquito más sumador para Juan Luis, pero que el premio lo necesitaba. Eso es un favor. Eso no... Yo no creo... Mira, yo no creo que tenga que ver ni con película, ni que tenga que ver... No. Ni siquiera con eso. O sea, probablemente tiene que ver con eso, pero es... Juan Luis... Congraciándose con que el premio dominicano está transmitiéndose a nivel internacional y yo soy una figura que, quieras o no, le aporto muchísimo. Entonces, yo lo vi así, como un gran aporte de Juan Luis al premio en este momento que estaba dando ese paso. Mucha gente dio aporte, al parecer. Vamos por hoy. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Tu favorito fue Aridin? ¿Tu favorito fue...? Vamos por la alfombra. O sea, tu estructura de todo, tu estructura de todo. ¿Cuál fue, tú dices, tu figura favorita? No, mi figura favorita, te digo que va mucho con mi estilo, Letón Pérez. Ay, Letón Pérez. Me encantó, me encantó, me encantó. A mí me encantó mucho Pamela Suet. Yo vi a Pamela Suet y dije, Dios es una mujer. Cuando yo me muera, que suba al cielo, quiero que me reciba alguien como Pamela Suet. No, Pamela siempre está en el punto. O sea, siempre está en su punto. Sí. Y alguien que no sorprendió a nadie fue Johnny Estrella, que si antes la veíamos como una figura muy top, se acaba de coronar. Bueno, manito, mira. Llevar unos premios alante, sola. No quiero decir que Joachim no lo haya hecho bien, pero que Johnny bailó, cantó, llevó el temor, no pestañaba, cambiaba el vestuario. Parecía inteligencia artificial. No sé cómo tan rápido cambiaba de vestuario. La tipa. El peinado también, porque no solo el vestuario, también el peinado ya lo cambiaba. Para mí Johnny, y lo dijimos ayer también, es una de las artistas dominicanas más completas porque ella canta, baila, se depatilla, comunica. Se besa con Eddy. Comunica. ¡Ey! Carajo. Entonces de todo, mañana protesta para que la estatuilla el próximo año tenga la figura de Johnny Estrella. Ah, bueno. Eso se llama rescatar unos premios. Para mí, de los mejores premios que hemos tenido en los últimos años. Tú sabes que ayer, a propósito de la estatuilla, ayer era, yo no lo sabía, ayer era el cumpleaños, ayer el cumpleaños de Cassandra Damirón, que fue como empezaron los premios con el nombre de Doña Cassandra. Lo de Johnny, cuando se anunció todo, y ayer viendo el premio también decíamos, yo creo que Johnny puede llevar el premio sola. Don Jochi hizo un muy buen trabajo y le suma, y a Don Jochi le luce absolutamente todo. Todo, sí. Todo. Pero Johnny, Johnny tiene la capacidad y sería un muy buen mensaje de llevar los premios sola. Sí. Yo lo había hecho en un momento, pero como secundaria con Robertico. Con Robertico. Que fue también una de las mejores conducciones que se han hecho de premio, ella y Robertico en aquel momento. Pero bueno, para terminar la alfombra, vieron mucha gente coincide en que un poquito de desorden, muy poca gente se enfocaba, hacían cortes muy abruptos, que estaba una figura hablando y la cortaban. Y el sonido llegaba tarde también. Sí, el sonido llegaba tarde, mucha gente insignificante, gente que hizo falta, cuando estaban hablando como que no le pasaba, estaban viendo alfombra, pero pasaba mucho tiempo entrevistando personas, entonces no veíamos a la gente desfilar, mucha gente pasó y ni siquiera se vio. Que dentro de la producción se puede trabajar eso, que no importa que tú tienes doble pantalla, tú puedes enfocar a una gente llegando mientras ya. Gisus, tengo una pregunta. ¿Qué tú piensas sobre entregar estos premios en alfombra que fueron sorpresas? Yo no lo tomo. ¿Qué no? Yo mi dignidad no me lo permito. ¿Qué? ¿Cómo? Oye. ¿Tú se lo dejas en la mano de qué? Es que yo prefiero que lo dejen diferido, que la gente tenga la, por lo menos puede escuchar cuando lo mencionen de Soberano va a par, aunque nosotros no lo veamos. Pero tú te en la alfombra, te van a entrevistar, te cortan a la mitad y te dan un premio. Sí. O sea, como, aparte de la mala organización en la alfombra, te van a dar un premio, ahí toma, te lo ganas, te vas y pasas buena noche. Entonces. Sí, ya tú no tienes que entrar. Ya no te puedo ir para tu casa. Entonces, tenemos un grupo de momentos aleatorios que para mí fueron momentos icónicos de Los Soberanos. Primero, ya lo mencionamos. Dos puntos. Que todo lo que hizo Jony Estrella para mí, de principio a fin, fue icónico. En la alfombra, muchísima gente para mí fue, icónico no quiere decir que fue bueno o malo, sino fue impresionante. Claro. Como Liz Blancos, por ejemplo, que yo decía, no, quítenla. ¿Lisa? Sí, Lisa. La esposa de yo, Liza Blancos. Quítenla, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero ella estaba preciosa. Ay, no. Es que no la veía como. ¿Se perdía todo el rojo en la alfombra? No sé. Sí, tanta gente de rojo no. No, eso fue la noche de, sí, el rojo brilló. Sí, el rojo brilló. No se vio tanto rojo. No sé por qué, yo estuve preguntando qué pasaba, que si era que el rojo venía como tendencia o algo así. Sí, no, no. No lo sé. Una alfombra roja con rojo. Pero, bueno, pero si todas estaban alineadas por algo eso. Y ella estaba muy bonita. Yo soy amante de la moda y sí, el rojo como accesorio incluso, monocromático, viene mucho este año. Se vio demasiado ayer. Bueno, lo notamos. Pero, bueno, sí viene como un color. Yuvel Gisper Alta dijo que tenía más de 10.000 cristales en el vestido. Espérate, para organizarnos con algo. Estos son esos momentos que tú dices que marcaron el premio. Estos son esos momentos. No, lo que... La alfombra. Sí, la alfombra, premio. La alfombra, ok. Lo vamos a pasar a todo ahí mismo. Lo que si quiere lo puede listar. Ah, Yuvel López dijo que duró seis meses haciéndole el traje. Sí, él dijo ese. Sí, Yuvel López. Que duró seis meses haciéndole el traje. Ah, no, él no. ¿Quién se lo estaba haciendo? Yo, José Yang. José Yang. Seis meses. Bueno, a mí no sé. No sé qué significa. Eso es bueno o malo. Con Yuvel uno no sabe qué parte del personaje. Digo, que no sé si es un personaje. Pero qué entretenimiento y qué de verdad. Yo siento que a veces uno no sabe eso. Falsante. No. No. No pregunto. Ay, Jesucristo. Jesús tiene ese veneno. Ay, mire la lengua. No, él no quiso decir eso. No, no, no. No, no. Él dijo que no. Él dijo que no. Él dijo que no. Ah, sí, como yo. Si es relajando. Yo como yo, si digo algo que no está bien, es relajando. Sí. Los comentarios emitidos por cualquier colaborador son responsabilidad del niño. Wow. No, en un momento vi a una gente, venía como con una capa roja. Y yo dije, los oberanos se dieron cuenta que estaban bajando y buscaban un brujo para levantarlo. De capa caída. Era Michelle el bueno. No. Tampoco. No sé por qué lo invitaron. Según fuentes, un enemigo fue que lo vistió. Para mí lo más sorprendente fue a ver Karol G. Allá, ¿la vieron? Sí, claro. Que sí, yo la vi. Y como que se cayó. Y se cayó. La dominicana. Ah, no, que no era Karol G, era Karen Yapor. Era Karen Yapor. Se cayó, vi la peluca, ni se movió. Ay, Dios. ¡Eso! Oye, avancemos de la alfombra. Ganó, felicidades. Ganó, ganó el programa de temporada. Una categoría que se reintegró y su primera nominación ganó. Y se lo entregaron en la alfombra. Se cayó, que a ese no siempre es un sinónimo de desgracia. La gente muy talentosa se ha caído cuando gana Oscar. No, pues señor, cualquiera se cae. Eso es parte de eso. Ya estaba posando, los periodistas empezaron como, muévete, que no te ve bien ahí. Y ya empezó a moverse. Rodó, pero está con un soberano en su casa. No, ella no rodó, mi amor. Ella cayó fabulosa. Y posó, y posó. Así, exacto. Pero yo me caí hace dos días y me doblé el tobillo. Y no tengo un soberano. Ay, meñique. Yo creo, sí. No sé, ya puede. Anda un sticker por ahí del meñique. Voy a ver si lo consigo. Mira, yo lo que creo es que le faltó eso. Yo no la sentí que posó. Ella debió acomodarse ahí mismo en el suelo y decir, tírenme foto aquí. Como soberano, como soberano. Como es ella. ¿Qué? Yo tengo preguntas sobre cómo, qué premios se entregaron fuera del aire, qué otros se entregaron en el aire. Pero quiero, quiero dejarte llegar hasta ahí. Pero tengo preguntas sobre eso. Otro momento muy icónico fue, no sé si vieron que Natalia Jiménez estaba invitada. Uy, sí. En el periodista que le dijo como que, ay, tu primera vez aquí. Y le dijo, infórmese. Literal, se dijo, infórmese que yo tengo mi Casandra. No me voy a reír porque yo podría ser él. Ay, Dios. Entonces, cualquiera pasa por estúpido en algún momento. O sea, eso es lo de menos. O sea, que la estupidez, tenemos una cuota de estupidez y él agotó en público. Ay, Dios. Entonces, como que eso es una mala suerte. Les ha tocado a la gente que hace esto. Sí, sí, sí. Pero en el diario del país, RD, está el video. Sí, lo pueden ver por ahí, diario del país. Si por algún momento me topo al periodista en algún evento, no lo subí yo. Lo subió un compañero. Hay muchas cosas que yo no entiendo de los soberanos. Entonces, no sé si dejarlo para el final. Bueno, terminamos ya como quieran. Pero hay muchas cosas que yo no entiendo de los soberanos. No hemos terminado, dale. Hay muchas cosas que yo no entiendo de los soberanos. Por ejemplo, yo, los premios soberanos son para premiar trayectorios o para premiar el año pasado. Eso nunca se queda como es claro. Yo lo que creo que acabarte es que me publique un manual. Todos los años la gente se queda esperando esa guía de qué es lo que se premia. Pero tú hablas del gran soberano. No, no, no. El soberano en general. El general. Porque yo siento como que... Se supone que es el año de trabajo. ¿Con quién tú sientes que no se premia el año? No, no, ni siquiera los premios. Tiene que ver con invitados. Hay gente muy buena que no necesariamente tenía que estar invitado porque son buenos. Sino porque si no hicieron nada el año pasado, ¿qué hacía ahí? A mí me encantó la participación de Natalia Jiménez, de Lápiz, de un grupo de gente. Pero tú te preguntas qué hicieron el año pasado para ser personas que merecen estar aquí. Yo no tengo problema. A mí me parece excelente la participación de Natalia Jiménez. Me parece de las mejores de la noche. Y de Lápiz. De Lápiz. Pero tú miras hacia atrás y dices, hay muchísima gente que estaba nominada que podía haber hecho parte del show y que sí se pasó el año entero trabajando. El año pasado entero trabajando. Pero también eso lo complica un poco porque dentro de todo, mucha de esa gente que se pasó el año trabajando es gente que quizá tuve durante el año aquí. Natalia es la novedad de que, primero, probablemente, César Suárez tiene algún concierto de ella este año. Y, segundo, es la novedad de decir, es un artista internacional con el mismo tema de Univisión. El lápiz yo creo que fue como un restricano en la cara de que estamos bien ya. Sí, pero había muchas cosas, como dice Jorge, que encontraban su justificación en que ya el premio tenía otro público añadido. No era solamente agradar al público dominicano. Esa mexicana había que meter. Entonces, la finalidad no es ser un show para dominicanos, sino un show que guste internacional. A mí me parece eso peor todavía. No, se hizo una mezcla. Yo creo que fue balanceada. Se hizo una mezcla y fue muy dominicano. Claro, ajá. Y Eddie Herrera a mí me encanta también. Pero habían artistas que se pasaron el año entero trabajando para que el premio ni siquiera lo subiera a tocar el acordeón cinco minutos. Como el rubio. Como el rubio, por ejemplo. Hay muchísima gente que se pasó el año entero trabajando el pasado, pero bueno, hay que darle oportunidad. Hay que subir gente que conecte con la diáspora en Estados Unidos. O qué sé yo. Estamos hablando con Jesús García de Diario del País, nuestro colaborador, que viene todos los lunes a hablarnos de las noticias más importantes del fin de semana y de la semana anterior. Pero hoy lo tenemos aquí justo la noche, la mañana después del premio Soberano. Si quieres unirte a la conversación, puedes llamar al 809-245-101. 809-245-101 para ser parte de la conversación con Jesús. Que llamen y digan qué tal le parecen los premios. ¿De quién? Que llamen y digan qué tal le parecen los premios. A ver si uno tiene la percepción de uno que está errado. ¿Qué más tú tienes por ahí? En los de los nominados, tengo algunos de los más destacados y movidos de la noche. El gran Soberano, Ángela Carrasco. Vamos a ver lo que dice esta persona. Buen día, buen día. Sí, cuéntanos. Para mí los premios estuvieron bien, porque también es una cosa más corta, como más precisa para evitar que sea tan largo. Y en segundo lugar, para la premiación sí yo creo que tiene que ver con la gente que trabajaron el año entero. Claro. Pero para el show no necesariamente tiene que ser esa persona, pero yo creo que es una persona que sea bien. Porque eso no tiene que ver. Ahora sí es para la premiación sí, pero para la actuación, para el espectáculo, yo no creo que eso sea, que tiene que ser la misma persona que trabajaron el año entero. Muy buen punto. Muchísimas gracias. Gracias por poner a Jesús en su puesto. Buenos días. Morning, guys. Morning. Yo estoy agradecido a los premios soberanos de pieza a cabeza. Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué sigue existiendo el playback? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a decir algo, yo no sé si les va a gustar, y a ti que llamaste, yo no sé si te va a gustar, pero Camila ayer dio una lección de por qué es necesario el playback. Pero adelante, Jesús, dale con tu segmento. Ay, Dios mío. Señores, pero a mí me dio vergüenza ajena. Cuando Jorge habló, escuché como una cobra. Pero es que a mí me dio vergüenza ajena, lo de Camila ayer, a mí me dio vergüenza ajena. Es que tienen que dejarlo en México, la verdad. Lo dejen separado. Dios mío. Yo tengo una teoría de por qué se unieron, te lo voy a decir fuera del aire. El gran soberano, Ángela Carrasco, yo de ahí no quiero opinar mucho, sabes que yo no conozco la carrera de Ángela por investigación, no sé mucho realmente sobre Ángela Carrasco. Ajá. Mucha gente ha opinado sobre ella, pero veo que en general a la gente le ha gustado la premiación. Es como, si no la primera, es una de las primeras artistas vocalistas dominicanas que se internacionalizó. Señores, es el resurgir de Marta Heredia. Claro. voy a decir la mala palabra. Pero. Qué muy, qué buena participación la dejó. La de Marta. Entró con una fuerza. Ella siempre, esa fuerza, mira, esa fuerza siempre la ha tenido. Se la comió. Se la comió. ella es increíble, esa muchacha tiene una presencia escénica, tiene una voz. Que Dios se la bendiga. Bueno, no creo que yo quiera decir. Ay, youtuber del año, youtuber del año, se, sorpresa para nadie, ganó. Sí. Ay. A lo foco, enseñó que tú puedes ir con tu pijama a recibir un premio. No, él dijo que fue un frutero. Un frutero. Eso, eso, eso mismo que dice la gente cuando pierde. Dice, yo no quería ganar, claro, para no sentirte mal porque perdiste. No, pero él lo dijo en la alfombra antes de ser. Sí, no, no digo porque perdió, lo digo porque él siempre va, él siempre va mal. Sí, pero eso, y él, y eso, señores, y eso a propósito también. O sea, y ese es su estilo. Ese es su estilo. Me gustó mucho su agradecimiento porque siento que no fue, no fue sarcástico cuando ofrecí a Carlos Durán. No, me pareció bien. Se te quedó el veneno. Si me preguntan a mí, no se lo iba a ganar él, se lo iba a ganar Carlos Durán. Quizá nos mandaron la famosa, ¿cómo se llama? Carpetica. El público pidió que fuera Carlos Durán. Exacto. O sea, mucha gente en mis redes sociales. Sí, mucha gente decía que era Carlos Durán. Que era Carlos. Pero Carlos Durán agradeció el apoyo en el baño. No sé qué significa. Mira, déjame buscarlo porque me lo dijeron. un comentario que me llega por WhatsApp, al 809-245-1001. Yo entendí el playback de Honey, la jefe estuvo brincando full y bailando, aunque el lip sync no fue óptimo. Y lo entiendo. Pero eso era por el delay de la transmisión. Yo creo que tiene que ver con el delay de la transmisión. Mira, mencionaste la premiación de YouTuber del año. Yo no, ayer, cuando después de la premiación de YouTuber, sale Wanda Sánchez, que es la presidenta de Acro Arte, yo digo, espera tu momento. Entonces, el premio más importante que tienen los premios soberanos se está convirtiendo. Es YouTuber del año. Entonces, la verdad, hoy pensando, incluso hablando aquí con el equipo, el enfoque fue a lo digital por completo. No hubo, al aire no se premió animador ni presentador del año. Y eso va a traer su comentario, incluso dentro de los premiados. Porque son figuras preminentes en la comunicación dominicana que no tuvieron protagonismo ayer. Pero que la han tenido en todos los años del premio. Pero una cosa no tiene que matar a la otra. Y aquí se vio ese conflicto enorme que se dio en Acro Arte en un momento del cambio que quería el patrocinador principal. Que es el primer año que no es ese patrocinador. Exacto. Estamos hablando con nuestro colaborador Jesús García de Diario del País, que también ahí en Diario del País RD pueden encontrar la cobertura que hizo el medio el día de ayer, compartiendo ganadores y distintas situaciones. Desde la caída de Karen Yapor, el beso de Dierrera. Hasta que no nos acreditaron. Wow. Adelante Jesús. Revelación del Año fue ganada por Rubio de la Acordeón. A mí me parece muy acertado. Se merece. Una categoría media conflictiva. Había gente muy buena compitiendo y muy, muy famosa. Colaboración del Año. Llegaste, Milly Quesada y Manny Cruz. La conocí yo de una canción que está en YouTube. Canción del Año a mí todo de Dios Arante. Les gusta. Yo no sé cuál es. En Podcast del Año, que a mí me sorprende como que haya disputa con esto, no porque yo consume este programa, sino porque me hace feliz que mucha gente está consumiendo podcast. Sí. Que como que es un tema que se empezó a debatir mucho en Twitter. Para mí era un segmento muy pequeño que consumía podcast. Es que ganó un podcast deportivo. Sí, abriendo el podcast. Que es un podcast que mucha gente que consume podcast no consume. Y por eso había mucha gente que cuenta del podcast, por ejemplo. Exacto. Que entendía que debió ser el panda. Pudieron haber sido el panda Irma. Y iba a ser una muy buena premiación. Pudo haber sido After Dark de Karina y Sergio. Iba a ser una premiación muy acertada. Pero a mí personalmente me pone muy contento. No digo los otros nominados porque no recuerdo cuáles son honestamente. Nobel Pop. Nobel Pop. Lo que iba a decir de abriendo el podcast. Lo que pasa es que no quiero escucharme como hater. Pero lo que iba a decir abriendo el podcast. Casalmente es lo que haces escucharte como hater. Evitarlo. Es verdad. Tienes todas las razones. Lo de abriendo el podcast a mí me pone muy contento porque los muchachos han hecho un gran trabajo este año. Felicidades por parte de Jorge. Dicen que han hecho un buen trabajo. Exacto. Jorge lo dijo. Y han trascendido. Han trascendido muchísimo. Programa Radial de Variedades. Esto no es radio. Esto no es radio. Ganó un programa de variedades. Tolentino hizo un show bastante. Sí, sí. Es lo mismo. Pero merecido el premio. Exacto. Se merece. Te siento como dubitativo ahí. ¿Por qué? No. No me parece. Respecto a eso. Ok. A mí me pareció en general el premio, el premio como tal, evitando la alfombra, me pareció el mejor premio que hemos tenido en muchísimos años. Sí, yo también. Jony Estrella le dio una, yo me voy a, no voy a cansar de hablar de Jony Estrella, la conducción que hizo. Yo también entiendo que a veces conducir no es necesariamente hacer chistes porque los chistes fueron muy malos, pero yo no puedo hablar de chistes malos porque los míos son muy malos. Hay momentos chistes un poco forzados, pero la Jony y Hochi hicieron una. Yo siento que el chiste es como un ritmo, como que se pierde como un ritmo. Pasa mucho, yo creo que lo soberano. Tiene que cortarlo para hacer un chiste y hay que hacerlo. Entonces las conversaciones se cortaban a mitad. A mí me gustó mucho el escenario, o sea, estaba bello. La escenografía estaba espectacular. Los bailarines dejaron, lo dejaron todo ahí, mi amor. De verdad que estuvo bellísimo. La presentación de Eddie para mí fue la mejor. La de Eddie a nivel coreográfico estuvo excelente. A Jorge le encantó la de Camila. ¿Cuál te gustó a ti? Yo me paré a bailar Los Rosarios. Yo me paré de mi cama a bailar Los Rosarios, claro. Yo creo que de todas hay algo que sacar. A mí me gustó mucho el opening. A mí me gustó mucho el opening. Sí te puedo decir que para mí fue confuso el opening y de inmediato Los Rosarios porque yo no sé si era un performance aparte o si era parte del opening. Eso me confundió un poquito, pero me gustó mucho. Y algo que no es responsabilidad de la producción, aunque en parte sí se puede trabajar de una forma distinta, es el tema de, o sea, no puede ser que el teatro se vea vacío por el momento. Sí. No hay forma. No debieron de decir para ir a sentarnos allá. Y además, además de eso, el último tiro de Hochi y de Jhonny, ¿eh? Lo tienen programado ahí. Concholes. Hice un esfuerzo para no decir el San Antonio natural que decimos los dominicanos. Concholes. Y si no lo puede llenar, tíralo en otro sitio y ya. Si no está lleno ese espacio, lo que tienen que estar, mueve gente para la toma. Sí, sí. Porque incluso se ve en cámara salió cuando le dieron el premio a la teledialidad, al señor. A Iván Ruiz. Y se lo quitaron para la foto. Todo el mundo sabe que se lo quitan, pero no me lo pongo en cámara. Sí, sí, sí. O sea, como algo que a mí me daba miedo, que no pasó. Se lo quitan. Tú dices, todo el mundo sabe que se lo quitan, porque lo graban. O sea, lo quitan y después lo graban y se lo envíen. Que le envían el premio. Ok. Pero no me lo ve en cámara. Entonces, él como que lo toma para una foto en el asiento y en cámara se ve como se lo quitan. Señores, eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema. Fíjense las personalidades de las que estamos hablando que le dieron premio en diferido. Sí. Y en alfombra, Karen Yapor, Iván Ruiz y el show del mediodía, Joel López. ¿Quién fue animador o animadora del año? No lo sabemos. No lo sé. Y era... Presentadora fue Pamela. No, presentador fue Joel. Ah, pues entonces fue animadora Pamela. No, pues fue al revés. Entonces, presentadora Pamela y animador Joel. Esas son categorías de las que, por más que digamos, que entiendo lo que dice Nicole, de que son personas que se les ha dado mucho protagonismo, son categorías de las que se ha hablado todo el tiempo de camino a los premios. Sí. Sí. O sea, de las películas, la industria del cine es valiosísima aquí. Y de las películas no se premió nada al aire. Sí. David Ma, el... No. No se premió. Yo no vi nada al aire. Creo que premiaron, creo que premiaron. O productor. De los dos que se ganó el esposo de Nashla, uno se presentó. Él ganó como director. Yo nomás vi cuando él tenía los dos premios en la mano. Sí. Me gustó mucho que reconocieran a Don Manuel Chapuzó, que es un director dominicano, famosísimo actor dominicano. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho que premiaran su trayectoria. Mucha felicidad a Don Manuel. Que a mí me daba miedo algo que no pasó, repito, gracias a Dios, es que yo pensaba, me daba miedo el opening. Porque uno sabe cómo es Honey Estrella y cómo es Hochi. Hochi es muy animado, pero hablando. Honey es espectáculo. Entonces me daba miedo que Honey se tragara a Hochi. A Hochi. En escena. Y creo que se supieron colocar. Hubo un balance importante. Ellos se respetan mutuamente. Tienen mucho tiempo conociéndose. Yo entiendo que hubo un balance. Pero eso es parte de la producción. Y más de que la producción la ponga a ella a volar mientras está hablando. Exacto. Creo que la producción en ese sentido sí hizo una muy buena combinación. ¿Quién produjo? Ah, bueno, Pablo Pérez. Creo que se llama el coreógrafo. Ah, sí, Pablo Pérez. Que de hecho ganó como coreógrafo del año. Y la verdad, como tú dices, se vio espectacular. Se vio muy balanceado. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted de los premios? Los anuncios. Ah, mentira. Parente, es una felicidad que ganaron Música Alternativa. Solo Fernández. Album del año. Album del año. No, Música Alternativa. ¿Quién fue el álbum del año entonces? Yo pensé que había sido Solo Fernández. No, no, no. Yo estoy feliz porque es un grupo que tiene mucho tiempo trabajando. Claro, claro. Y muy bien. Qué bueno que tú dices que es un grupo porque yo vi la foto. De verdad. A mi manera. Yo he escuchado mucho de su música. A través de gente que lo consume. Y yo vi la foto y yo dije, él ni está solo y no sé cuál es Fernández. A mi manera ganó Sergio Vargas. De Sergio Vargas. Ah, bueno. A mí lo que más me gustó fue el opening. Ese fue para mí el momento mejor de la noche. Ok. Y a ti, la verdad que fue lo que más te gustó. Me gustó mucho Honey. Todo lo que hizo. Cambio de vestuario, cambio de peinado. Me gustó mucho algo que dijo en el guión de las comunicadoras. Y de los comunicadores. Bueno, más de las comunicadoras que tienen que... Todo lo que hacen para poder hacer un buen show. Para poder tener el programa. La capacidad de ir a un programa. Todo el esfuerzo que se pone. Me gustó mucho que ella lo dijera. Porque yo sé que ella es muy trabajadora. Y viniendo de ella como que me encantó. Me gustó mucho el escenario. O sea, la producción del escenario. Y los bailarines. Todo eso me gustó. ¿Y qué más? No, ya eso. Nicole. A mí me gustó. De todos los números. Mi favorito fue el de Eddie. Ay, sí. Cuando Johnny se fue así todo dramático. Fue muy completo. Me gustó a nivel de montaje. La coreografía de Pablo. Tuvo excelente. Especialmente ahí. Y tuvo muy buena mezcla. Entre los estilos coreográficos. A mí me gustó mucho. Y la coreografía del número del lápiz. También me encantó. De hecho, yo pensé. Pensé que incluso iba. Por un momento pensé que eran bailarines. Del grupo de Eric Guzmán. Que no sé si es The Republic. Siempre ligo los nombres. The Republic y Núcleo Extremo. Porque Eric como coreógrafo urbano es increíble, impecable. Y ese número con el lápiz que fue de cierre prácticamente. También para mí llenó mucho. Jesús, dime en unos segundos lo más importante para ti. ¿Con qué tú quieres que la gente se quede de esta intervención? Lo más importante de esto es que yo estoy aquí. Soberano me trajo aquí. Nada. Yo creo que los premios fueron buenos en el sentido general. Uno premio que... Es que los premios han sido muy malos. Entonces este fue muy... La diferencia se nota mucho. Creo que Honey se... Para mí Honey y Nashla siguen... Son dos mujeres que históricamente la gente ama mucho. Y creo que reafirma esta. ¿Por qué es que la quieren tanto las dos? Porque para mí las dos mujeres que mejor han presentado... Han sido Nashla y Honey Estrella. Sigan Diario del País en arroba diario del país RD. Nos acompañó Jesús García, nuestro colaborador de los lunes hoy miércoles. No se muevan. Esto es... The Breakfast Show.